¿Cuál es el partido de la Copa del Rey? Bueno y aprovecho el momento para hablar de personas que no van a estar el miércoles con nosotros como es Pepe Narváez, Curro, Juan, Mario, Paquito que son también jugadores que estuvieron el otro año con nosotros y bueno yo creo que este partido es un poco más disfrutar el sábado contra el Betis B era de Liga, eran muy importantes los tres puntos y a partir de ahí vamos a intentar competir y por qué no si se puede dar de la sorpresa. Un partido que al igual que me comentaba Toto es histórico en el sentido de que va a ser la primera vez que un equipo de la provincia dispute esta competición y además va a ser un duelo bastante interesante para los aficionados de Fútbol Sala porque viene el líder de segunda división. Sí, yo creo que también es un premio para la afición, para todos los aficionados que estuvieron la temporada anterior animándonos ese partido de Talavera, vamos a ver un equipo de segunda división que además es el favorito a ascender, el Betis, un equipo con mucho dinero, mucho presupuesto, grandes jugadores y una oportunidad muy buena para ver buen Fútbol Sala. Si después de ver buen Fútbol Sala somos capaces de que se vayan contentos porque hemos dado la sorpresa mucho mejor, pero está claro que al que le gusta el Fútbol Sala el miércoles debe estar aquí en el Ruin Mateo y disfrutar de un encuentro que desgraciadamente no podemos ver a esos equipos en competición oficial. ¿Cómo se puede contrarrestar a un equipo de tanta envergadura, de tanto presupuesto y con jugadores de tanta experiencia y calidad? Bueno, lo primero es con la ilusión que vamos a ir, ¿no? La ilusión, este equipo también, todo el mundo sabemos que tiene ese gen competitivo y después en esos partidos hay que ver cómo se lo toman ellos, cómo nos lo tomamos nosotros y si no se rompe el partido, que es lo que queremos, pues llegar al último cuarto de partido con opciones, es donde se puede dar la sorpresa. Bueno, el Ruin Mateo también sabemos que tiene esa magia, que aquí no hay nada imposible y por supuesto pues con mucha cabeza nos dejaremos seguramente como todos los partidos el 120% del corazón en la cancha y bueno, y ahora nos queda esa pizca de suerte para conseguir esa proeza y dar una sorpresa que ahora mismo nadie espera. ¿Crees que le puede afectar al Betis el viaje del pasado fin de semana? Vienen de jugar en Tenerife, pero al Betis supongo que también le hará ilusión pasar de ronda en esta Copa del Rey y hacer un buen papel, ¿no? Sí, bueno, yo creo que son jugadores, estamos hablando de jugadores profesionales que viven de esto, que solo tienen su mente puesta en el fútbol sala y parten con mucha ventaja, está claro. Después pues yo creo que más estará en la actitud de cómo se lo tomen, si van a venir todos, si van a dejar algunos y bueno, yo creo que nos respetarán porque sabe que aquí somos capaces de ganar a cualquiera, pero después vamos a ver, vamos a ver lo que ocurre en la cancha cuando empieza a rodar el balón y ese es el que manda. En Liga, dos victorias, un empate, la pasada jornada 5-0, goleada frente al filial del Betis. ¿Aviso a Navigantes este Gerecho y Otanimauto o hay que mantener los pies en el suelo y con el paso de la jornada ver un poco más dónde se puede situar el equipo? Sí, bueno, yo creo que estamos ante una liga totalmente diferente a la del año anterior, ¿no? Hay dos grandes equipos como son Ejido Ceuta que nos van a llevar a una liga de cerca de 75-80 puntos, con lo cual yo creo que muy pocos equipos están capacitados para llegar a eso. Después, bueno, pues hay equipos que yo hablo como de alta montaña, como suele ser Peligro y Melistar, que son los dos siguientes que vamos a jugar y cuando nos enfrentemos a esos equipos, pues veremos dónde está el nivel del equipo. De todas formas, yo creo que tiene que pasar la jornada, a ver si somos capaces ya de dar en la tecla, coger el nivel más alto y poder competir con los equipos que vienen ahora, que la primera vuelta se va a hacer muy dura en el ritmateo, pues vienen todos los favoritos, como hemos hablado, viene Melistar, viene Coín, viene Virgili, Ejido y Ceuta. Y yo creo que nos va a decir al final de la primera vuelta dónde podemos estar. El partido del miércoles, un partido para disfrutar por parte de la afición, ¿espera un ambiente como el que se dio en Talavera? Sí, nos gustaría, ¿no? Nos gustaría ver las gradas del ritmateo lleno porque yo creo que también es un premio para el aficionado, ¿no? Para disfrutar de ello, entonces sí espero un gran ambiente, que el resultado es importante, pero quizá ahora somos en el partido que menos presión tenemos, que vengan a disfrutar, a ver un gran fútbol sala y bueno, estoy seguro que tanto el equipo como la afición lo intentarán hacer todo lo posible por conseguir ese pase a la siguiente ronda, que bueno, ya sería una proeza mayor.